Y Anita y Agu. Bueno, miércoles Cable a Tierra, siempre preparando historias bonitas para todos ustedes. Hoy va a ser una historia muy especial para mí, porque vamos a compartir con una persona que está trabajando hoy también en el Grupo América Canal 7. La ves en las tardes, en el programa de Karina Masoco. Que no lo puedo creer, o sea, ¿viste cuando decís de chiquita si te imaginaste este momento? No. Entrevistar a Caramelito Cecilia Carrillo. ¡Bravo! ¡Bienvenida! ¡Emoción! Hola, Ceci Caramelito, o sea, no puedo creer estar viviendo este momento. Hola, mi amor. Hola, hermosa. Qué lindo poder estar con vos un ratito y con todos ustedes. No, para mí un gusto. Bueno, primero, gracias por tomarte tu tiempo y estar acá. Felicitarte por lo que están haciendo en las tardes. Me encanta el programa, es re bonito. Así que bueno, felicitaciones. Muchísimas gracias. Sí, estamos la verdad que todos muy contentos. Bueno, un grupo muy lindo. Karina es espectacular. Es una gran profesional y una súper compañera. Y el equipo en general, bueno, Flor la conozco hace mil años. Flor de la B, Débora de Amato, Diana de Glauwi. Uy, Campa, nuestro compañero baroncito que nos hace reír un rato. Bendito entre tantas mujeres. Bendito santo entre tantas mujeres, no sé cómo nos aguanta. Jiménez y Lulniz que ahora está viniendo bastantes días repetidos. Y bueno, un equipo de producción espectacular. La pasamos muy bien todos juntos haciendo el programa. Y bueno, con la intención de que quienes nos acompañan también la pasen bien como nosotros. No, no, se siente, se llega. Y la verdad, bueno, primero quería felicitarte por lo que están haciendo. Bueno, yo ya estuve hablando con Cecilia ayer. Hoy en día nos toca atravesar en distintos lugares familiares una situación muy particular, muy triste. La verdad que si me imaginaba en un futuro estar acá entrevistándote y hablando con vos, nunca imaginé que iba a ser por este motivo. Pero bueno, pienso que todo en la vida pasa por algo. Yo, Ceci, hace un par de meses comenté lo que me estaba ocurriendo con mi papá, que hace varios años le diagnosticaron a ella. Un año después que se lo diagnosticaron a tu hermano. Para nosotros, para nuestra familia fuiste una referente porque estuviste peleando por buscarle una cura a tu hermano, acompañándolo. Así que bueno, hoy quería que nos cuentes, que me cuentes cómo está él, cómo lo estás llevando vos, a ver si sacamos unos consejos de tu parte. Bueno, la verdad es que sí, compartir con vos este momento resulta súper especial porque, como bien vos lo decís, quienes atravesamos esta situación en la vida que jamás la esperamos y que de golpe nos sorprende y nos detiene la vida y nos hace cambiar absolutamente todos los parámetros y las prioridades. Bueno, estamos juntos por lo menos, Dani, para acompañarnos. Total. Para acompañar a ellos, que son los protagonistas, tanto tu papá como mi hermano y como cantidad de otras personas que sabemos que atraviesan por lo mismo. Y bueno, yo en su momento, cuando me hice cargo un poco de la situación y con toda la intención de poder ayudarlo, armamos entre todos esta campaña. Digo entre todos porque fue inmediato, la respuesta fue inmediata. El amor, el empuje, la energía de todas las personas que, bueno, que lo acompañaron a Martín a lo largo de tantos años porque, si bien hoy la entrevista la estoy dando yo y, bueno, hablamos las dos de que trabajamos en este mismo rubro que yo hace casi 30 años ya que trabajo en los medios. Bueno, Martín, Martín, con su música y su arte también acompañó hace casi 30 años a un montón de argentinos y argentinas subiéndose a distintos escenarios de nuestro país y de otros países también. Y bueno, cuando yo conté lo que le estaba pasando a Martín, tal cual como en tu caso, que contaste lo de tu papá, fue inmediato ese amor y esa respuesta para decir vamos con ustedes, vamos con vos, Martín. Y bueno, yo me hago cargo de esa situación, primero porque lo amo y segundo porque él quería probar, digamos, esta instancia de atravesar el tratamiento que se estaba haciendo allá en Miami, que es un tratamiento tal cual yo lo conté en su momento experimental porque lamentablemente... No hay cura, no hay nada. Hasta hoy, Dani, no hay nada. No hay nada. Mañana puede haber algo. Eso es lo que yo trato de pensar, de sentir en mi corazón y de transmitir también a todas las personas que atraviesan momentos de angustia, de incertidumbre con esta enfermedad que es Ela o con otras enfermedades que por ahí hasta el momento no tienen cura. Saber que la ciencia avanza y mucho y constantemente hay personas que, bueno, que están investigando e intentando llegar a un buen fin. Total, total. Por más que, bueno, no sé si compartís conmigo también esto de que seguramente, bueno, tu hermano debe estar en una fase o en una etapa de la enfermedad que por más que te van poniendo parámetros los médicos o la medicina de cómo va a ir atravesando esta enfermedad, a cada uno le toca de distinta forma y ahí creo que más allá de la medicina, que esto que decías, que bueno, por ahora no hay una cura exacta para esta enfermedad, creo que el acompañamiento y el amor de las personas que lo rodean, que es un trabajo muy difícil para las personas que están al lado, solamente las personas que conviven con esta enfermedad. Yo siempre lo dije, hoy en día mi papá es el que tiene la enfermedad, en mi familia todos conocemos y la llevamos al lado de él porque lo vivimos el día a día. El estar presente y el darle amor y no dejarlos solos es re difícil, es un trabajo re difícil y duele muchísimo, pero entender que, bueno, por algo hoy nos pasó esto y por eso me parecía, Ceci, muy importante que estés acá conmigo, no para victimizarnos nosotras porque estamos en representación de nuestros familiares, ni para dar pena, no nos interesa solamente cumplir un rol de comunicadoras en decirles a los que están del otro lado que estamos acá atravesando, hoy nosotras dos, con Ela, que es una enfermedad espantosa. Seguramente hay otras enfermedades, hay otras personas que están en otra situación y estamos acá también, somos seres humanos, nos pasan cosas, entonces empatizar y llegar a los que están del otro lado, creo que capaz que nuestro rol hoy es ese, entonces yo quería que estés acá compartiendo tu historia, también escuché que tu hermano dio las baterías para que siga sonando su música, no a través de él, pero para que siga haciendo lo bonito que a él le gustaba hacer. ¿Cómo está él hoy, Ceci? No en grado de intensidad de la enfermedad, ¿cómo está él hoy como persona? Bueno, él está muy acompañado, como bien vos decís, por sus tres hijos que para él son su motor realmente, son su motivación y sin duda es fundamental ese apoyo emocional y espiritual también, porque cuando, la verdad es que hablar desde uno es muy difícil porque solamente ellos y ellas saben lo que significa atravesar una situación así, nosotros solo acompañamos. Pero sí te puedo decir que Martín lo que intenta cada día es fortalecer su alma desde lo espiritual, fortalecer sus emociones, para eso hay que trabajar mucho en nuestra cabeza, porque todo lo que tiene que ver con la emocionalidad de las personas, que yo te puedo decir desde mí, que yo siento que somos eso, somos puras emociones los seres humanos, somos seres emocionales. A nosotros hace un mes nos llamaron a mí y a mis hermanos, y esto lo voy a contar, para despedirnos de mi papá porque ya él no podía seguir viviendo, estaba internado, y al otro día nos llamaron a los hermanos que lo fuéramos a sacar del hospital, y es lo que tiene esta enfermedad, pero es lo que tiene él y sus ganas de vivir, y la parte esta espiritual que decís vos, por más que la medicina te dice despedite de tu papá porque no va a estar más, él te dice no, 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 yo estoy acá enfermo, pero quiero vivir, sea como sea voy a vivir, entonces para mí es un toro, es un tigre que me deja un ejemplo de vida, nosotros como hijos, a vos como tu hermano, como ejemplo de padre para tus sobrinos, me imagino que también me encantaría seguir hablando y compartiendo muchas cosas, pero bueno, conoces el tema de la televisión porque viste que tenemos acá una persona que te va diciendo, ya se nos acaba el tiempo, pero agradecerte Cecilia Caramelito, Carrizo, que hagamos visibles estas enfermedades, que contemos las cosas que nos pasan y desde nuestro lugar, es muy poquito lo que podemos hacer, pero sí podemos ayudar en la contención a muchas personas. Sin duda, bueno, fue un placer estar este ratito, voy a estar siempre que lo necesiten, les mando todo, todo mi cariño. Quiero que te despidas vos, que digas cosas bonitas, que nos dejes vos con un lindo mensaje a los mendocinos. Bueno, la verdad es que los quiero, los quiero, los conozco sin conocerlos en algún caso personalmente, pero están en mi corazón desde hace casi 30 años, he tenido la suerte, la dicha de poder visitarlos en muchos momentos, en distintas ciudades de Mendoza, y gracias a mi trabajo, gracias a que me dieron el lujo y el placer de acompañarme en el camino que elegí. Y bueno, como bien decía Dani, hoy nos toca compartir una situación familiar que duele mucho, pero eso también nos hace sentirnos más cerca de todos ustedes, y agradecerles que nos acompañan y nos dan fuerzas para seguir, y decirles también a las personas que atraviesan alguna enfermedad o que están en alguna situación difícil de su vida, que somos mucho más cada uno de nosotros que lo que nos pasa. Así que eso, fortalecer nuestro corazón, nuestro espíritu y nuestras emociones, y como decía Dani, tener esa dignidad de seguir siendo las mismas personas y cada vez mejores, más allá de cualquier cosa que nos pase, y tener autoridad sobre nosotros mismos, como decía cuando hablaba de su papá. Total, bueno, gracias. Acá todos mis compañeros. Ay, pero mirá, Clara, Luz, Adri, Perla, o sea, queremos seguir hablando, pero de Caramelito, porque estamos en el camarín, Caramelito, yo sigo teniendo el disco. Bueno, mirá, ahora necesito una autoridad después de tantos años. Nos gustaría, si puede ser en otra ocasión que estés acá, pero hablando de tu carrera y de lo que hiciste en el pasado. Sí, sí, de lo que hiciste en la música. Por supuesto que sí. Cuando quieran, cantamos, ustedes bailan, yo les canto. Caramelito. 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 Bueno, dale, ya está, tengo tu número, así que ahora te la voy a quemar. Cuando quieras. No, mentira, gracias. Cuando quieras, cuando quieras. Ceci, muchísimas, muchísimas gracias. Gracias. Importantísimo lo que acabas de hacer. Para mí, mi papá está del otro lado. Me gustaría solamente que le mandes un beso, porque es de todas las mañanas. Ay, te abrazo. Te abrazo, te abrazo, José. Qué lindo nombre, como mi padrino. Te abrazo, te mando todo mi amor, toda mi energía y seguís siendo quien fuiste, quien sos y quien vas a ser siempre. Todo mi amor para vos. Mucho grande, Caramelito. Gracias, Caramelito. Muy bien. Gracias.